El lunes 4 de marzo, el presidente Luis Abinader sostuvo una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad para analizar la situación actual en la zona fronteriza después de la declaración de estado de emergencia, la imposición de un toque de queda, el escape de varios miles de prisioneros de dos cárceles haitianas y la violencia desatada por las pandillas para impedir el regreso del primer ministro Ariel Henry a Puerto Príncipe. Los representantes de las Fuerzas Armadas Dominicanas informaron al Consejo que la vigilancia en la frontera fue reforzada con el traslado de personal y equipo adicional necesarios para garantizar el orden y la seguridad en todo el territorio nacional. Con respecto al posible retorno del primer ministro Ariel Henry, el Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano comunicó en esa misma reunión que recibió información de que Henry se encontraba en la ciudad de New York después de su visita oficial a la República de Kenia. Además, informó que los días 4 y 5 de marzo, los gobiernos de Haití y Estados Unidos consultaron de manera a informar a la República Dominicana sobre la posibilidad de que la aeronave que transportaría al primer ministro Henry de regreso a su país pudiera hacer escala indefinida en territorio dominicano. En las dos ocasiones, el gobierno dominicano comunicó la imposibilidad de dicha escala sin recibir un plan de vuelo definido. Es fundamental destacar que la República Dominicana mantiene la disposición a seguir cooperando con la comunidad internacional para facilitar el retorno de Haití a la normalidad. No obstante, es imperativo que cualquier acción adoptada no comprometa nuestra seguridad nacional. La República Dominicana reitera su compromiso con la paz y la democracia en Haití y reafirma que continuará apoyando iniciativas que promuevan estos valores en la región y en todo el mundo.